Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Y cuando la carecita estuvo terminada, se ubicaron en sus fantásticos asientos. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Leyéndole, tocándole, hablándole, diciéndole ponete bien, vas a estar bien, teniendo esa fe. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. Yo te bautizo, ángel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Verlo ahí con todos los cables, las máquinas, y bueno, salir afuera y esperar ansiosa las tres horas para volver a verlo. Y a veces entrábamos y nos decían, se empeoró, a veces entrábamos y decían, está mejor, y así. Tenía sus altos y sus bajos, pero bueno, gracias a Dios, pudo salir. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. Los bebés tienen mucho potencial y se trabaja para esto, para que se vayan de alta los que se tengan que ir de alta con la menor cantidad de secuelas. Y si el bebito te queda en alguna secuela, que esta sea la menor posible. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia.